Voy a entregarles un tema sabroso, bonito, con estilo, con sabor Que tenemos listo, claro, para los buenos amigos de la dinastía Toski En esta noche nos acompaña, muchas gracias, todos los amigos Los amigos que integran el grupo de los chupetones Vamos a trabajar un tema Vamos a trabajar un tema sabroso, bonito, totalmente corregido y aumentado Siempre con sonido, un carrusel se llama Maldito Licor Este tema se lo voy a dedicar a todos los chavos que andan decepcionados Porque encontraron, le cayeron en la movida a su novia Con el vecino, con el primo, con el lechero, con el músico, con el baterista Con el del saxofón, con el sonidero Nosotros no somos infieles, solamente nos dejamos llevar Se llama Maldito Licor, un éxito del sonido carrusel Esta noche despegamos de esta manera Dale bonito Dale con sabor Vamos a mirar mis niños Suave Sabroso ¿Qué te pasa? De los chupetones Se llama, se titula Maldito Licor Uno de los temas que dejamos plasmado Grabado aquí En el mapicí de la noche Y en el corazón de todos ustedes Bailamos niños Como dice Vamos a bailar Ándale para rico ver tu esposa Los padrinos del sonido, buenas noches Padres sonidos, ¿hay alguien presente con quién? El, el, el papi, papi chul Que bonita rola Ya nos acompaña mi compadre Jorge Skotsky Toda esa agrupación presente Se llama, se titula Maldito Licor Véngase el sabor Véngase el sabor Véngase el sabor ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero beber Hoy quiero beber No quiero reengordar No quiero reengordar No hay traición No hay que nomás que tema Tema consentimiento Traigan más cerveza Traigan más cerveza Que hoy me voy a empedar No venimos en avión Venimos mucho menos en coche Venimos a mollos chingos de la noche Carruselero de corazón Dale me trae adrevo Carlos el madrazo ¡Sale bonito! ¡Carruselero! ¡Está lejos de sabor! Maldito Licor ¡Maldito Licor! Oiga nomás que tema No quiero sufrir Esto se llama Maldito Licor En un mal amor Entre esquinas y callejones Sobresalieron Todos los más chingones R15 Raza loca Para el bobocho Santana Ese murro suave Vino es bueno Puchis Todos los que faltaron Vengan las guitarras ¡Qué chumetones! ¡Sale bonito! ¡Vale! Dale con sabor esta noche Esa misma carrusel de mis amores ¡Huepa! ¡Y señor! Toda la gente de los reyes Ya no se acompaña Rosa loca Niños malos ¡Joder! ¡El famoso Henry! Primo loco de San Antonio Sur 13 Una chava a ojos rojos ¡Como dice! ¡El papi papi chul! ¡Chul de Nacias! Estamos transmitiendo en las redes sociales ¡Sí señor! ¡Tracción! ¡Yo es conmigo! ¡Yo con él! ¡Yo por delante! ¡Yo detrás de él! ¡Un saludo maloseos! ¡Los más veos! ¡Tripe leos! ¡Tripe F! ¡Ese pato blanco en rabanito chombo! ¡Vincor! ¡De las 16 minas! ¡Carruselos de coraza! ¡Sale bonito! ¡Yo soy carruselero de coraza! Así se llama, así se titula ¡Maldito licor! ¡Quítame la vida! ¡Que te vas a sufrir por un mal amor! ¡Que vuelen las luces! ¡Póngale sabor! ¡Yo! ¡Póngale humo ingeniero! ¡Ella me pagó! ¡Todo mundo con su pareja! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cumbia! ¡Viene la guitarra! ¡Ellos son los chupetones! ¡Venga la guitarra, querido! ¡Viene la guitarra! ¡Qué bonita guitarrita! ¡Sale! ¡Qué te vas a hacer! ¡Siempre con la guitarra de Carrusel! ¡Dale con sabor! ¡A que pinches de mazo, niños! ¡Esta noche lo estrenamos hoy! ¡Aquí! ¡En los Reyes! ¡Tan en Chicolpa! ¡Cholula, Puebla! ¡Toda la niacía Martínez! ¡Siembra mollando a Carrusel! ¡Sonido, caricia! ¡Panel Puchi y la galleta! ¡Primos locos, los malditos feos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Carrusel! ¡Bandito, licor! ¡Quítame la vida! ¡Quítame la vida! ¡Mándame otra vieja! ¡Joder! ¡Estos padrinos del sonido! ¡Rincoberto y Adriana! ¡Siembra contigo, Carrusel! ¡Otra banda presente! ¡San Gregorio, Secafex, para sí, señor! ¡Tonido, Carrusel, Carrusel! ¡Dale, bonito! ¡Oye, Romero Carrera! ¡Complácemos con la rolita del Ángel del Amor! ¡A la familia Cayetano! ¡Familia Méndez! ¡Familia Méndez! ¡Tonido, Carrusel, Carrusel! ¡Tonido, Carrusel, Carrusel! ¡Tonido, Carrusel, Carrusel! Oigan nomás que tema, como me gusta Este tema para todos los adoloridos Traigan mal licor, que vamos a chupar esa noche Maldito licor, quítame la vida O mándame otra vieja Como dices, mejor otra vieja El papi, papi, chulo Véngase al sabor, venga a ese ritmo Ya nos acompañan esta noche Por su progresión Toda la gente de San Crespo, Valdemontla Diga ciertos que presente ¡Ay, mi madre! Yo soy, carcelero de coraza Yo soy, el papi, papi, chulo Chulo, chulo, chulo Cumbia Se va a la rola Ya se va He venido en cumbia No me llamen más No me busques ¡Vale! ¡Qué bonito va conmigo! Yo soy, el papi, papi, chulo ¡Vale! 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 ¡Gracias!